En Cataluña habrá de todo, pues no me han torcido y derecho, nos meten todo en el mismo saco. Es como los andaluces, es que todos no sabemos bailar y cantar, yo no sé ni bailar ni cantar. A veces sí, pero bueno, porque miro los productos, a ver dónde vienen. Los catalanes los quiero yo ver en el mapa puesto, pero fuera del territorio español. Pues no lo he mirado de verdad, porque estoy mala, pero que lo miro, yo miro todos los productos, la capacidad, todo eso lo miro. Y de Cataluña no me quiero ni hablar, más que decepcionar, y si ustedes son catalanes lo siento. O lo siento si ustedes son catalanes. Yo lo que cecan es a la policía así como perrito, y los peores son esos, porque mira cómo le han tratado la policía. La policía tiene dos pares de cojones, pa' España entera, no pa' los catalanes, no pa' España entera. Yo si lo miro, eh, porque me está dando mucho por ahí con los catalanes. Porque nos quieren como si nosotros fuéramos, yo que sé, nos, vamos, pizotándonos. Que no nos quieren porque se vayan a tomar viento, yo no les tranquilo a nosotros. Y no les vamos a comprar más nada. Se acabó. Totalmente. Totalmente el boico. Yo la verdad es que no, no sé lo fíjame. Yo si. A no ser que sea algo que realmente el nombre sea claramente catalán. Pues no, no sé lo fíjame la duda. Hombre, yo sé que todos los catalanes no son iguales, eh. No sé de gente, mamá, que tengo familia. Pero es que esta gente que está haciendo niños de mi alma. Vamos a ver. Digo pocos mandados, eh. No, 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 no. Eh, esto está. Ah, pues está de Barcelona. Ya lo vamos a quedar. Ya me voy a quedar porque de otras cosas estoy haciendo una niña. No voy a hacer que lo eche. Pero... Ya lo sé, compraré una marca española dentro de... Quitando Cataluña, por si acaso. Pues hasta ahora no lo he mirado. Pero vamos, que va a haber que mirarlo. No sé. Yo la verdad hasta ahora no lo he contemplado. Pues la verdad es que yo no fui partidario de la independencia. Desde luego, eh. Pienso que, de todas maneras, que eso, que tenía que haber un diálogo, ¿ves? Entre el gobierno, que había una inanición por parte del gobierno de no querer hablar. Pero vamos, de eso a llegar, a lo que están llegando, la verdad es que está mal. Hombre, igual como nos va. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se fijó ponerle a los jandalanes? Pues claro que sí. Son príncipes desde aquí de Andalucía y Andalucía y Andalucía. ¡Claro! Estamos Andalucía y Andalucía, y aquí lo que queremos son productos que están de nuestra tierra. ¡Claro! 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 ¡Claro!